La República Dominicana debe redefinir su sistema productivo y un factor clave en ese aspecto es fortalecer la industria que en momentos normales y de contingencia ha demostrado una gran capacidad del respaldo a la economía. Víctor Bautista reflexiona sobre el tema en dos minutos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. UNIBE ha presentado un estudio que confirma el nivel de resiliencia de la industria dominicana aún en situaciones contingentes como la pandemia. Ya esto había sido evidenciado en meses pasados con datos concretos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y del Ministerio de Industria y Comercio. Una serie de indicadores identificados por UNIBE relacionados con producción, ventas, modelos de trabajo y otros factores demuestran cómo la industria ha seguido en pie. Un sector que representa el 14% del PIB que paga sueldos decentes e impacta en el bienestar de la mayoría de los dominicanos no es cualquier cosa. El momento es, pues, propicio para reiterar la necesidad de propiciar una atmósfera en la que la industria deje de ser la víctima favorita de las políticas fiscales y de los parches tributarios. Desterrar la competencia desleal, viabilizar la innovación, el acceso diverso a fuentes de financiamiento y la asistencia técnica, sobre todo para pymes, son claves muy determinantes. En fin, es tiempo de la reindustrialización del país, más allá de los discursos y de las buenas intenciones expuestas en los foros. Yo me atrevo a decir que en la gestión actual del Ministerio de Industria y Comercio hay un enfoque, conciencia y sensibilidad acerca de ese camino que hay que recorrer. Lógicamente, no basta con alineación ni con el desempeño de industria y comercio, pues las políticas públicas tienen que converger y coordinarse para el desarrollo industrial como una importante protección de la economía. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.